La pizarra, eso significa que vamos a decir algo interesante o al menos es lo que nos proponemos Hice un short en Youtube hablando de un final alternativo de Kratos pero es un final bonito El tema es que sabemos que a Santa Mónica les gusta fastidiar bastante a Kratos Entonces cuanto más muerte, más desolación y más destrucción pues más positivo para Santa Mónica pero más negativo para Kratos Pero vamos a pensar que los de Santa Mónica son buena gente ¿Vale? Y hubieran querido dar un final feliz a Kratos Pues muy sencillo, además que enlaza con una de las historias más conocidas del mundo antiguo junto con la Iliada y sería la gran Odisea Para el que no sepa, ¿qué es la Odisea? Es una aventura super mega épica en la que uno de los grandes héroes que participó en Troya y también uno de los pretendientes de Helena Odiseo, descendiente de Hermes pues después de haber vencido a los troyanos después de haber sido el que orquestó la creación del caballo de Troya que ahora se dice que no era un caballo sino que podía haber sido un tipo de embarcación bueno, quien orquestó la creación del caballo que lo hiciera hueco para meter a los mejores guerreros dejarlo en Troya y que matasen a todos los vigilantes a todos los guardias y que desde dentro pues destrozaran la ciudad y luego abrieran las puertas al resto de compañeros pues después de que vencieran en Troya él se volvió para Ítaca su lugar, su región donde le esperaba su hijo Telemaco y su mujer Penélope ya sabéis que Penélope fue el ejemplo el modelo pues de mujer fiel pues al no volver Odiseo le asomaron pretendientes por todas partes y ella tenía la obligación de unirse a uno de ellos entonces para evitar prometió que cuando terminara de elaborar una pieza con unas telas pues tendría tendría al ganador de su corazón entonces ella lo que hacía por las mañanas era tejer tejer y tejer y por las tardes por las noches deshacía todo lo que había tejido por las noches con la intención de esperar a su Odiseo querido ¿qué pasa? que el viaje a Ítaca después de Troya pues simplemente debería haber durado pues tan solo unos días unas semanas pero tardó 10 años y durante ese tiempo pues conoció a numerosas mujeres como Calipso como Circe participó en una serie de eventos como cegar a Polifemo pasar por el estrecho donde estaba Estila y Caritis pero en el en el acontecimiento en el que parecería Kratos es muy sencillo muy sencillo vamos a contar que en una de las paradas en una de los viajes de Odiseo se quedan en la tierra de los Lotófagos que no se sabe muy bien donde era el lugar porque claro es un lugar imaginario pero unos hablan que podía ser en las costas de Libia podría ser por Túnez ¿vale? y la peculiaridad de Odiseo y sus hombres en esta tierra es que estos señores comían una especie de fruto de loto que era como dátiles o algo así y lo más curioso es que se lo comían y se olvidaban de todo no recordaban absolutamente nada y cuando los hombres de Odiseo probaron probaron el fruto y se olvidaron de todo no querían volver a las embarcaciones Odiseo les dijo a tomar por saco todo el mundo para los barcos entonces si Kratos hubiera conocido a Odiseo hubiera formado parte de su embarcación y hubiera estado en la tierra de los lotófagos pues podría podría haber hecho algo muy sencillo el trauma de Kratos es que no para de olvidar no para de recordar todo lo mal que ha hecho ¿no? ese juramento a Ares y la muerte de su mujer y de su hija y la muerte de su madre y la muerte de su hermano está continuamente castigado es una maldición entonces si hubiera probado el loto el fruto del loto todo ese castigo esa maldición hubiera desaparecido e imaginaos un final un final feliz para Kratos de comiéndose el loto y para conseguir esa empresa y para evitar que Odiseo no se lo prohíba mata Odiseo y Odiseo sería el jefe final ¿a que estaría muy bien la idea? bueno pues esto se lo regalo yo a los señores de Santa Mónica por si quieren hacer otro final alternativo de Kratos pues aquí lo tienen